En este vídeo vamos a mostrar cómo realizar programas en un robot que se ha montado sobre un eje externo, que en este caso es tipo Track. Este tipo de aplicaciones se utilizan para trabajar con objetos de grandes longitudes, como podrían ser vigas o estructuras metálicas, donde el robot en una posición fija no tendría alcance, y de esta manera, al instalarse sobre un eje externo, pues el robot se desplaza sobre él y va a permitir alcanzar de una forma óptima todas las posiciones de la zona de trabajo. Parto desde una estación vacía, voy a insertar el robot, tiene que ser un robot de grandes dimensiones, no nos valen los robots pequeños, como el IRB-120, entonces inserto el IRB-2700. Este va a estar apoyado sobre un Track, que lo podemos encontrar en la biblioteca de ABB, aquí en la categoría de Track. Yo voy a elegir el RTT y le voy a decir que tenga una longitud de 2,7 metros. Estos son los dos elementos mecánicos que vamos a utilizar en nuestra estación, y ahora lo que tengo que hacer es generar una controladora en base a estas dos cinemáticas. Voy a crear la controladora virtual, la voy a crear desde cero, desde diseño. Él me propone controlador 37, lo podemos dejar y también podemos dejar el RoboWare 6.12, aunque podemos utilizar otros anteriores. Le doy a Siguiente, me aseguro de que están seleccionadas las dos cinemáticas que voy a integrar en esta estación. Lo están. Le doy a Siguiente. Y finalizamos. Se genera la controladora virtual, y una vez que esté generada la controladora virtual, lo que tenemos que hacer es conectar los dos elementos. En este caso, lo que tengo que hacer es colocar el robot encima del punto similar al que sería un TCP del Track. Esto lo podría haber hecho antes de crear la controladora, y con ello hubiésemos conseguido el mismo efecto. Vale, pues una vez que se ha generado la controladora virtual, lo que hago es que arrastro el robot al Track. Le digo así, que tiene que actualizar posiciones. Y vemos que el robot se ha apoyado en la base horizontal que tiene esta guía. Esta guía, que es una guía comercial que vende a BB para este tipo de robots. Vale, vamos a ponerle también una herramienta. En este caso, para este robot, la herramienta adecuada también es la MyTool. Por lo tanto, la voy a conectar al robot. Y ya tenemos lo que sería el sistema completo con el que vamos a trabajar. Vale, pues vamos a empezar a crear una serie de posiciones. En este caso tengo el project 0. Aquí voy a crear esta posición, que sería la posición de origen. Me voy a programar. Y le voy a decir que, para identificar la de las demás, es el target origen. Ahora lo que voy a hacer es que voy a crear otro world object. En este caso, le voy a llamar tal como lo pone, porque luego lo voy a borrar. Simplemente es para hacer una primera prueba de movimiento del robot sobre la guía. Pues le voy a denominar world object 1. Y ni siquiera tampoco voy a elegir un sistema de coordenadas, que lo va a poner directamente en el sistema de coordenadas. Ya digo que lo voy a borrar luego y voy a crear otro ya sobre un objeto de trabajo. Así que vamos a crearlo y vamos a generar las posiciones de movimiento. Ahora lo que podría hacer es mover el robot o bien con las herramientas de mano alzada o mover el robot numéricamente. Movimiento de gel mecánicos. Y aquí vemos que podemos hacerlo de esta manera. Entonces aquí podría ponerle numéricamente de 90 grados. Lo vamos a poner ahí. Y vamos a programar esta posición. Nos aseguramos que esté en el world object 1. Programamos la posición. Ahora lo que voy a hacer es que voy a mover el track. Que lo puedo mover también o bien a mano alzada o bien aquí numéricamente. Vemos lo que está ocurriendo. Pues programamos esta posición también. Vamos a coger y ahora lo vamos a hacer a mano alzada. Vamos a mover este eje ahí. Programamos la posición. Vamos a mover ahora este eje así. Programamos esta posición. Vamos a mover otra vez el track. También lo puedo mover manualmente. Programamos esta posición. Y vamos a seguir haciendo cosas con el robot. Programamos esta posición. Veamos el track. Programamos esta posición. Subimos un poquito el robot. Vale, pues ya tengo una serie de posiciones o de puntos creados en mi estación para el movimiento del robot con su guía. Vemos que si queremos que el robot avance sobre la guía también lo tengo que mover. Ese eje que es un eje externo que se ha añadido a la controladora. Es como un séptimo eje que se nos ha añadido a este robot. Pues también tenemos que moverlo bien con las herramientas de mano alzada o bien de forma numérica. Aquí están todas las posiciones que he creado. Pues vamos a crear un programa. Voy a crear un programa ahora sencillo. Nada, simplemente con MUJ. A una velocidad de 500 y con el Z a 10. Vale. Crea una trayectoria. Esta va a ser en el pad 10. Lo va a dejar tal como está. Y arrastro todas las posiciones al pad 10. Vale. Ya se ha creado un programa. Voy a crear el procedimiento main. Y hago la llamada al pad 10 desde el procedimiento main. Bueno, ahí está la trayectoria que va a seguir el robot. Vamos a dar a sincronizar con Rapid. Enviemos todo. Y vamos a ejecutar el programa. Y vemos que sí, que el robot se está moviendo al punto de origen. Y que luego realiza la trayectoria. Que se la ha marcado. Moviendo la guía tal como lo habíamos enseñado. En el modo de aprendizaje. Vale. Pues esta sería una forma sencilla de demostrar cómo se utiliza un robot sobre una guía. Bueno, pues ahora vamos a trabajar directamente con una pieza. La he insertado en el lado izquierdo de la estación. Podría tratarse de una viga o una estructura de grandes dimensiones. Y lo que vamos a hacer es simular que vamos a soldar el perímetro de la cara superior. La he colocado más o menos a una altura determinada. Para que el robot alcance adecuadamente y no se retuerza demasiado. Entonces lo primero que tengo que hacer es generar un gorrojet. Ese gorrojet le va a llamar gorrojet pieza roja. Y sí que ya le voy a asignar un sistema de coordenadas a este gorrojet. Que además creo que podría ser adecuado este vértice de aquí. Por lo tanto, entro en el sistema de coordenadas de usuario. Me aseguro de que el foco está en alguno de los campos del sistema de coordenadas. Y además que los puntos de ajuste permitan hacer el ajuste a los vértices o los puntos finales de cada lista. Selecciono esa lista. Vemos que las coordenadas ya se han asignado automáticamente a los tres campos del sistema de coordenadas de usuario. Acepto. Lo creo. Ahí está el sistema de coordenadas del gorrojet. Y también por si tuviese que mover la pieza en algún momento. Y que se muevan todas las posiciones que va a crear en torno a este gorrojet. Pues lo que voy a hacer es conectar este gorrojet con la pieza. De esta manera, ahora ya si muevo la pieza, aquí con las herramientas de manualizado, por ejemplo, pues también se moverá el gorrojet. Vamos a crear las posiciones. Vamos a ver primero una forma de hacerlo. Y luego ya vamos a utilizar el método de la ruta automática. Lo primero que tengo que hacer es desplazar la guía del robot hasta una posición que trabaje o alcance de forma adecuada al comienzo de la pieza. Por lo tanto, aquí mismo con las herramientas de manualizada, lo que voy a hacer es mover la guía y posicionarlo más o menos en un punto donde la herramienta alcance a los vértices iniciales de la pieza. Donde quiero comenzar la trayectoria. Ahora lo que voy a hacer es, pues bueno, una vez que estamos aquí, pues el robot lo voy a girar 90 grados. En este caso será menos 90 grados. Lo voy a hacer numéricamente. Y aquí le voy a poner menos 90. Ya tenemos el robot ahí en esa posición. Y voy a programar esta posición, pero esta de momento también la voy a dejar en el gorrojet 0. Programamos esta posición en el gorrojet 0, ¿vale? Porque va a ser la que voy a utilizar para acercarme a la pieza. Ahora ya sí que me aseguro que estamos en el gorrojet pieza roja y vamos a empezar a generar posiciones. Para ello, pues voy a hacerlo paso a paso y voy a ir creando posiciones con la herramienta crear punto. Voy a comenzar en este vértice. Por lo tanto, hago clic, hago clic y de momento ahí lo dejo. Creo esas dos posiciones y ese será el 20 y el 30. Voy a ver cómo queda la herramienta. Como tengo la opción de ver el robot en posición, por eso ha ocurrido esto, ya que la herramienta queda con el eje Z orientado hacia arriba. Y por lo tanto, lo que tengo que hacer ahora es girar esta herramienta. Primero lo voy a girar de 90 en 90 grados para ver cómo queda en el eje Y. Vale, y también lo vamos a hacer en el eje Z. Yo creo que esa es una posición adecuada. Pues copio la orientación y la aplico a la siguiente posición y vemos cómo queda. Vale, pues ahora ¿qué voy a hacer? Pues ahora voy a seguir moviendo la guía. La voy a llevar hasta el punto final de su recorrido. Voy a quitar el de ver el botón posición. Y con las herramientas de mano alzada la llevo hasta el punto final. Ya que ahora voy a generar una posición aquí, en este vértice. Creo una posición. Lo aplico, aplico. Vale, yo tengo otros dos puntos. Los creo. Estos son el target 40 y el target 50. Puedo copiar la orientación de la herramienta de las otras dos posiciones anteriores. Y se los aplico sobre estas nuevas, ya que también le viene bien esa orientación. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar sobre estos rebajes que tiene aquí la estructura. Por lo tanto, vuelvo a mover la guía. Me pongo más o menos por aquí. Y genero otras dos posiciones. Esta sería una, esta sería la otra. Yo las dejaría aquí porque a estas, aunque el robot tiene alcance de donde se encuentra, lo que quiero es que se desplace la guía para que trabaje más cómodamente. Vale, entonces, estas dos, que son las posiciones 60 y 70, pues hago lo mismo que antes. Aplico la orientación para que estén bien orientadas para trabajar sobre los puntos. Voy a seguir moviendo la guía y más o menos ahí, pues creo otras dos posiciones. Vale, creo esta y esta. Igual, la misma rutina que hemos hecho antes, la herramienta está hacia abajo, pues aplico la orientación que he utilizado para las otras posiciones. Vale, vamos a seguir haciendo lo mismo. En este rebaje, muevo hasta aquí, creo posición, creo posición, vale, y le asigno a estas posiciones la misma orientación. Y vamos a poner las dos últimas, esta y esta, las creo, y aplico la orientación. Bueno, pues ya tengo generadas todas las posiciones del WorldJet. Como había conectado el WorldJet a la pieza, si nos vamos al modo diseño y movemos la pieza con las herramientas de mano alzada, vamos a ver que efectivamente todos los puntos se mueven con la pieza. Bueno, pues vamos a generar un programita. Voy a crear una trayectoria que le voy a llamar PadPiezaRroja. Y voy a ajustar la plantilla a movimiento lineal, a una velocidad de 500 y aquí sí que voy a poner la precisión a cero. Selecciono todos los targets, vale, y los meto en el PadPiezaRroja. Ahí están, ahí se han creado todas las instrucciones de movimientos para hacer el recorrido de la trayectoria. Vamos a ver si el recorrido es correcto en la consecución de puntos y si queremos que es lo correcto. En realidad faltaría cerrar la trayectoria llamando de nuevo al Target20. Vale, ahora ya sí estaría cerrada. La llamamos en el procedimiento main, vamos a crear otra trayectoria, lo vamos a llamar Inicio. Aquí lo que puedo hacer, por ejemplo, es meter el origen y el Target10, que es el que nos va a permitir acercarnos a la pieza. Luego si ponemos otra pieza en el otro lado, esto no nos va a valer, pero bueno, ahora de momento para lo que vamos a hacer aquí sí es adecuado. Selecciono el patinicio en el procedimiento main, sincronizo con Rapid y compruebo el funcionamiento. Y ahí se ve cómo se hace el recorrido en toda su longitud de la pieza, moviendo la guía a la vez que se mueve el robot. Bueno, pues vamos a ver otra forma de realizar lo mismo. En este caso ya he insertado una pieza en el lado derecho de la estación, en este caso de color verde. Y además tiene algún elemento circular para que podamos utilizar la función de ruta automática. Una vez colocada la pieza, pues voy a... lo primero que voy a hacer es crear un nuevo WorldJet. Le voy a llamar WorldJet Pieza Verde. Y selecciono el sistema de coordenadas de ese WorldJet, que podría estar, por ejemplo, ahí mismo. Voy a poner que se ajuste al punto final. Y ese podría ser el sistema de coordenadas de este WorldJet. Lo creo. Vale. Ahí está. Además, por si tengo que mover la pieza, voy a conectar el WorldJet a dicha pieza. Bueno, pues vamos a generar la ruta con la función de trayectoria automática. Tenemos que seleccionar todas las aristas. Bien, ahí ya estaría cerrada la trayectoria. Debe decir que tengo un punto de entrada a 50, un punto de salida de 50. Y como hay elementos circulares, debe decir que el asistente se encargue de generar aquellos que correspondan como un C. Y los que sean lineales, como un PL. Simplemente selecciono circular y al crear ya estará generada la trayectoria. Aquí tengo todos los targets generados para la pieza de color verde. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es orientar la herramienta en uno de ellos para que el robot pueda acoplarse perfectamente a ella. Lo giro en la GZ de 90 a 90 grados para ver cómo queda. Vale, ahí estaría correcto. Entonces, copio esta orientación y se la pego a todos los demás. El problema que tiene el generar este tipo de trayectorias de forma automática es que está muy bien para cuando los robots están fijos en un punto determinado de la estación. Pero en este caso, como se mueve a través de un track, a través de una guía, pues esos targets que se han generado por la trayectoria automática no han tenido en cuenta la posición de este dispositivo, del track. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer ahora? Lo tendré que ajustar manualmente. Para ello, pues me voy a los grupos de puntos que están en esta zona, que sería del 140 al 190. Le digo modificar eje externo y aquí lo que voy a hacer es que con este panel de control que nos ha salido aquí al intentar modificar la posición del eje externo, pues lo que voy a hacer es que lo voy a mover manualmente. Es una especie de jog. Le voy a decir que el eje externo más o menos esté en esa posición. Paso los valores al campo y al aplicar aquí lo que voy a hacer es que automáticamente este valor del eje externo lo va a pasar al código RAP. Así, con este panel de mando de movimiento, podríamos mover y pasar valores hasta seis ejes. Como solo tengo uno, pues por eso solamente aparece en la parte superior. Cuando aparece un valor por defecto como lo que aquí se lee que es 9E más 9, eso significa que el eje está sin uso. Por lo tanto, solamente vemos que el único eje que estamos utilizando es el eje 1. Bueno, pues aplico cambios y ya estaría asignado la posición del eje externo para esta colección del target. Ahora, del 200 al 240 sería la otra posición. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que voy a mover el eje externo hasta que llegue más o menos a la zona donde están esos puntos. Lo dejaré más o menos por ahí. Yo creo que ahí está bien. Paso el valor al campo que va a aplicar estos datos al código RAPID y vemos que además tenemos el target 350 y 360 que eran los que se encargaban uno de finalizar la trayectoria y el otro ya de salir de la ejecución de esta trayectoria. Pues para eso, como es la misma posición de los puntos iniciales, simplemente lo copio, lo pego en este campo, en el del eje, aplico y ya estaría generado. Vale. Vamos a poner el robot en la posición de origen. Y lo que vamos a hacer también es, como hicimos para la pieza roja, es crear una posición de aproximación con el robot girado a 90 grados. Me pongo en la cinemática del robot, le digo que vamos a hacer un movimiento de ejes y aquí le vamos a decir que sea 90 grados. Vale, esta posición la voy a programar pero en el gorro de 0. Y ahora nos vamos a organizar las trayectorias. Este pad 10 es el que acabamos de generar ahora, por lo tanto lo voy a renombrar, le voy a denominar pieza verde. Y el pad inicio, que antes tenía el movimiento al target 10, que era el que me giraba a 90 grados el robot para acercarme a la pieza roja, lo elimino, porque no voy a ejecutar las dos trayectorias, solamente voy a ejecutar a modo de prueba la de color verde. Y voy a elegir el target que me acaba de generar ahora, que es el 270, y lo meto en este pad inicio. Está al final de la trayectoria. Estos dos movimientos no necesariamente tienen que ser movimientos lineales, así que los edito y le digo que sean movimientos de ejes, movimientos joint. Aplico, cierro, hacemos la llamada al pad inicio en el procedimiento main y al pad pieza verde en el procedimiento main. Lo que voy a hacer es sincronizar con Rapid y ejecuto trayectoria. Bueno, pues funciona correctamente y con esto damos por finalizado este vídeo.